¿Dónde? Tú me preguntas que dónde, que dónde estaba escondido Desde que ella se marchó Mira, yo nunca he estado escondido Andaba por mil caminos, tú sabes cómo soy yo Pena, preguntas si siento pena Si me embarca la nostalgia, si me hace falta su amor Nunca, a pesar de su ternura Para mí fue una aventura que pasó Y se olvidó Llanto, ni se te ocurra que espanto Ella no vale la pena Además, no sé llorar Oye, si la ves, dale un saludo Y deséale que sea tan dichosa como yo Esto no, no es llanto de amargura Debe ser una basura Que en el ojo me cayó Lágrimas, no, no ves que está lloviendo Debe ser que con el viento La cara se me mojó Y deséale que sea tan dichosa como yo Pena, preguntas si siento pena Si me embarca la nostalgia Si me hace falta su amor Nunca, a pesar de su ternura Para mí fue una aventura que pasó Y se olvidó Y se olvidó Llanto, ni se te ocurra que espanto Ella no vale la pena Además, no sé llorar Oye, si la ves, dale un saludo Y deséale que sea tan dichosa como yo Esto no, no es llanto de amargura Debe ser una basura En el ojo me cayó Lágrimas, no, no ves que está lloviendo Debe ser que con el viento La cara se me mojó En el ojo me cayó En el ojo me cayó En el ojo me cayó La cara se me cayó En el ojo me cayó